Un martes 13 de agosto Con rumbo a la playa A recibir una carga Traían 1300 kilos Un dimotor colombiano Aventaron los paquetes De aquel polvo tan malvado Tenían que sacar del agua El cargamento del diablo Tenían anclado una lancia Para enfrentar el destino Ninguno sabía nadar El mar hacía remolido Aquella droga maldita Les acortaba el camino El mar estaba furioso Navegaban con mal tiempo Subieron la mercancía El jefe estaba contento Todos gritaban de gusto Tenemos el cargamento Un saludo a mi amigo Juanito Mare Jr. Y arriba Durango, compa La embarcación se nos hunde Empezaron a gritar Andaban a la deriva No la podían controlar Uno al otro se decía Hoy será nuestro final La lancha sobrecargada Ya no pudo navegar La droga y tripulantes Empezaron a flotar La orilla estaba muy lejos No se pudieron salvar Allá en el mar de Cortés Su signo estaba marcado Nunca llegó a su destino El cargamento aumentado En las turbulentas aguas Los seis murieron ahogados No se puede pasar Yo quiero al calor Se la stopped Que no se puede pasar Por favor No se puede pasar Gracias.